Se que me tienen envidia Pero así es la vida Pa'l que le va bien Ladran y ladran los perros Hicieran el hueso Y otro ha de traer Se que hablan a mis espaldas Eso no me espanta Señal que voy adelante Quieren tener mis zapatos Pero pa' llenarlos Les falta bastante Sé que me tienen coraje Y hasta les da rabia Pues llegué muy lejos Son estos que me saludan Y el verso de Judas Me muestran con ellos Siempre me entomiendo el cielo A mi santurita Que él está conmigo Y por salir adelante Sigo y aquí estoy Firme en mi camino Marcas ya tengo en mi cuerpo Cuando una traición Quisieron jugarme No pudo ser de otra forma Solo por la espalda Pegan los cobardes No lograron su objetivo Aquí sigo vivo Y poro pa' adelante Lo que se presta Lo que se presta Se paga Lo aprendí en la escuela Escuela de grandes Sé que me tienen coraje Y hasta les da rabia Pues llegué muy lejos Son estos que me saludan Y el verso de Judas Me muestran con ellos Siempre me entomiendo el cielo A mi santurita Que él está conmigo Y por salir adelante Sigo y aquí estoy Firme en mi camino